Agentes de la Jefatura Antidrogas de la Subzona Guayas, en coordinación con la DGI, llegaron al sector de La Yolita, en el Cantón Daule, donde allanaron varios domicilios para desarticular una peligrosa organización criminal que opera en la zona. Durante la redada policial, fueron capturados cinco sujetos, tres de los cuales ya registraban antecedentes penales por diferentes delitos, uno incluso tenía colocado un grillete en su tobillo. En las casas allanadas, los agentes decomisaron un arma de fuego con cinco cartuchos calibre .38 y cientos de dosis de droga, entre otras evidencias del microtráfico. En Milagro, se ejecutaron otros dos operativos, uno en el sector de Las Pilas, donde fueron capturados tres sujetos en posesión de un arma de fuego y una motocicleta reportada como robada. En el sector de Almeida, los agentes allanaron otro domicilio, donde encontraron dos armas de fuego y una motocicleta que también estaba reportada como robada. Los ocho sospechosos capturados en la Subzona Guayas, con las evidencias decomisadas, quedaron a órdenes de las autoridades competentes. Leonardo Flores, TC Televisión.